Más de 15 mil personas disfrutaron del concierto de Cristian Nodal en el Estadio Francisco y Madero Conceptor Forajidos. Desde las 20 horas se lograban observar las largas filas en la entrada del estadio previo al esperado concierto. Después de casi tres meses de espera, este fin de semana disfrutaron el espectáculo preparado por Cristian Nodal. Quienes abrieron el concierto fueron los plebes del rancho en punto de las 9.40 de la noche y en punto de las 12 de la madrugada apareció en el escenario Cristian Nodal. Y lo que sorprendió al público fue la invitación del cantante a Marían, quien participó en la voz Skis y a otro niño del público que traía una pancarta pidiendo a Cristian lo invitara a cantar con él. Y como era de esperarse el concierto, lo acompañó también su novia Casu. Y es que bien por el niño que lo pudo invitar, yo pensaría que el niño también estuvo en la voz México porque también canta muy, muy bien. Así que eso de las pancartas sí funciona, sí ha funcionado en diferentes ocasiones. Así que pues bien por el niño. Pero vamos a ver un poco de lo que se vivió en el concierto de Cristian Nodal aquí en Saltillo. ¡Gracias! 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 Sin duda fue una noche mágica donde disfrutaron y corearon las canciones más exitosas de Cristian Nodal. ¡Gracias! ¡Gracias!